hola qué tal como siempre un placer saludarles y empieza a girar la rueda el zodiaco para decirle el guerrero aries que le dé para ya esta semana aries muchas felicidades por tu cumpleaños pero por ahora tus planes o tus proyectos van a tener que esperar llévate las cosas con mucha calma ya pasado tu aniversario o tu cumpleaños podrás tomar decisiones sin el temor a equivocarte por ahora no trates de volar de lo contrario te puedes ir de boca aries tu clave es la espera tu número es el cero tu color es el violeta y tienes armonía con tu propio signo y el signo de piscis y siguiente el zodiaco es el signo del tauro tauro si haces cuentas ya faltan pocos días para tu cumpleaños así que es súper recomendable que vayas realizando algún proceso de depuración y esto lo puedes hacer para acarrear las mejores de las vibras deshaciéndote de todo lo roto lo viejo lo inútil acomodando o reacomodando tu hogar tauro tu clave es la depuración tu número es el 9 tu color es el blanco y tienes armonía con el signo de leo y sagitario y siguiente el zodiaco es el signo de géminis géminis ya ves que las energías están un poco revueltas y nunca falta el negrito en el arroz eso no se puede evitar lo que sí puedes evitar es reaccionar de una forma negativa así que ahora una sonrisa va a ser la mejor arma o tu mejor instrumento géminis tu clave son las reacciones tu número es el 10 tu color es el verde y tienes armonía con el signo de libra y capricornio y siguiente el zodiaco es el signo de cáncer cáncer la luna va creciente y esto quiere decir que muchos de tus planes o de tus proyectos van a ir avanzando a paso firme pero seguro ahora también tienes que ser bien consciente de que tu intuición va a estar al 100% así que si hay algo que no te lata hacer en estos días por ningún motivo vayas a dejar de hacer caso a tu intuición cáncer tu clave son las corazonadas tu número es el 4 tu color es el perla y tienes armonía con el signo de tauro y acuario leo una semana donde todo lo referente al amor a la familia estás súper bien aspectado para ti siempre y cuando también no te pongas demasiado exigente y seas muy consciente de que si fuiste demasiado claro directo o transparente con alguien que te quiere mucho estás en buen momento de pedir disculpas o de rectificar ahora también recibirás esa llamada que tanto esperabas de esa persona que tanto te interesa y que hasta hace algunos días te traía muy inquieto así que todo lo referente al amor mejor de lo que tú pensabas leo tu clave es el amor tu número es el 22 tu color es el amarillo y tienes armonía con el signo de géminis y libra y siguiente el zodiac es el signo de virgo virgo le estás dando muchas vueltas a la cabeza y ya sabes muy bien que es lo que se puede y lo que no se puede así que ahora la preocupación no sirve absolutamente de nada al contrario te puede desgastar y puedes perder valiosa energía así que enfócate en las soluciones y ocúpate esta es tu clave virgo tu número es el 6 tu color es el ámbar y tienes armonía con el signo de aries y escorpión y siguiente el zodiac cuando añó la balanza el signo de libra libra por ahora no debes de imponer tus puntos de vista a la fuerza debes de estar bastante relajado flojito y cooperando el maestro tiempo va a ser el que abra todas las puertas para que tus planes y tus proyectos puedan ir sobre ruedas pero por ahora con calma con paciencia y con inteligencia encontrarás la llave que abrirá todas las puertas libra tu clave es el fluir tu número es el 11 tu color es el naranja y tienes armonía con el signo de leo y acuario y siguiente el zodiac o el fuerte signo de escorpión escorpión ahora no te conviene manejar muchos asuntos relacionados con los dineros si pensabas comprar o vender algo en este momento no es lo más aconsejable puedes esperar pasado el día 10 de este mismo mes para tomar decisiones sin el riesgo a equivocarte por ahora todo lo referente a los dineros tiene que estar muy bien cuidado y muy bien administrado escorpión tu clave es el ahorro tu número es el 8 tu color el blanco y el negro y tienes armonía con el signo de géminis y cáncer sagitario ahora mercurio planeta de la comunicación te va a ayudar para que puedas expresar todos tus sentimientos y tus emociones e incluso tus necesidades para que éstas puedan ser atendidas pero si te quedas callado es muy difícil que adivinen qué es lo que estás pensando así que ahora el mensaje de los astros es claro y conciso hablando se entiende la gente y sobre todo si aprendes a pedir las cosas por favor sagitario tu clave es la comunicación tu número es el 3 tu color es el rosa y tienes armonía con el signo de libra y escorpión y siguiente el zodíaco es el signo de capricornio capricornio ahora sí como dice el príncipe de la canción ya lo pasado pasado no te debe de interesar al contrario te debe de servir como una experiencia pero debes de situarte en el aquí y en el ahora ya que en el tiempo presente tendrás chispas de iluminación que te darán la clave para poder tomar decisiones y poder tomar acciones así que el pasado queda atrás y el presente es la oportunidad que tienes en este momento capricornio tu clave es el presente tu número es el 7 tu color es el plata y tienes armonía con el signo de cáncer y virgo y siguiente el zodíaco es el signo de acuario acuario ahora llegarán las soluciones que tanto esperabas y vas a encontrar también una grandísima posibilidad de realizar algún tipo de unión de asociación o de acuerdo con gente de autoridad o de poder que te será muy pero muy benéfico a mediano o corto plazo ahora las acciones individuales no son nada recomendables al menos en este momento acuario tu clave son las soluciones tu número es el 5 tu color es el turquesa y tienes armonía con el signo de aries y géminis y siguiente y último el zodíaco es el signo de piscis piscis ambientes un tanto densos y cargados de no la mejor energía así que si notas a alguien que se esté mal vibrando entre más lejecito se esté de ti muchísimo mejor y si ves bronca y que pícale los ojos que meten el ayaxón o el tirabuzón patitas para que te quiero tú trata de conservar la paz y juntarte con la gente que vibre en positivo piscis tu clave es la paz tu número es el 8 tu color es el azul y tienes armonía con el signo de leo y virgo bueno pues por mi parte ha sido todo se despide de ustedes su amigo gerardo deseándoles que sus corazones se llenen de amor sus cuerpos de salud y sus manos de abundancia continúen aquí en encadena que aún hay mucho más para usted